Música Nací en un pueblito más hermoso del oriente él está situado justo en la zona oeste y tiene en sus costas un azul que brilla latente donde vive gente que lucha y es valiente Música Antes de llegar pasas por el Cristo José y al venerarlo te cuide y te bendice siempre por eso no dejo mi pueblo de agradecerte lo que he vivido aquí lo llevaré en mi mente Puerto Píritu mi tierra querida siempre bendecida y al amanecer cuando el pescador se levanta muy temprano llevaré el comer del fruto que más nos concedió Puerto Píritu mi tierra querida sufrir bendecida y al atardecer agropa el cielo de magia y de color se hace más radiante cuando brilla el sol Puerto Píritu antes de llegar pasas por el Cristo José y al venerarlo te cuide y te bendice siempre por eso no dejo mi pueblo de agradecerte lo que he vivido aquí lo llevaré en mi mente Puerto Píritu mi tierra querida siempre bendecida y al amanecer cuando el pescador se levanta muy temprano se va a recoger el fruto que más nos concedió Puerto Píritu mi tierra querida siempre bendecida y al atardecer agropa el cielo de magia y de color y se hace más radiante cuando brilla el sol nací en tus aguas donde se lece al cielo nací en tu tierra fuertidones y sin más esperanza nací en tus calles donde cabina la paz por eso Puerto Píritu te muestro mi amor verdadero Puerto Píritu mi tierra querida siempre bendecida y al amanecer cuando el pescador se levanta muy temprano se va a recoger el fruto que el mando concedió Puerto Píritu mi tierra querida siempre bendecida y al atardecer agropa el cielo de magia y de color y se hace más radiante cuando brilla el sol Puerto Píritu Gracias por ver el video.